¿Qué es la historia de las clases populares? Las 22.30. Y siendo la semana de mayo me invitaron sobre todo para que hablemos de esos temas, pero también pueden preguntarme lo que tengan ganas de historia. Y voy a empezar a contestar algunas de las preguntas que entraron por Facebook o por Twitter o por mail. También, empezando por una de Morena Ruiz que entró por Facebook, que dice, hola Gabriel, ¿tienes alguna página donde se pueda encontrar un bosquejo de tus trabajos de investigación? No, lo tengo, pero debería tener. Básicamente, si uno googlea mi nombre, aparecen algunos trabajos. Mi primer libro que se llama Viva el Bajo Pueblo, que es sobre la participación política popular en la ciudad de Buenos Aires durante la época de la Revolución de Mayo, hasta el rocismo. Está en Google Books y hay también algunos artículos míos colgados. En general, mi producción siempre en escrita tiene que ver con la participación popular en la política en Argentina en el siglo XIX. Y en el encuentro hice distintos programas que están en general todos colgados, son varios, están todos colgados en la página de encuentro donde se pueden incluso descargar. Pero no tengo un listado específico. Luego, la segunda pregunta ya va a la cuestión de la Revolución de Mayo y dice, ¿qué le debemos a los argentinos hoy a la semana de mayo? Esta es de Sebastián González. ¿Qué le debemos? Le debemos todo, ¿no? Es decir, todo país tiene un mito fundacional, ¿no? Como un nacimiento que inventa, es decir, dice, bueno, este es nuestro origen. Para nosotros, nuestro mito de origen es la Revolución de Mayo, sería algo así como nuestro cumpleaños como país, ¿no? Entonces, cada vez que llega es una marca. Diría que todas las efemérides, junto con el 9 de julio, son las que, digamos, un poco marcan la vida de este país desde que ocurrieron y son fechas sin las cuales no puedes entender a Argentina. Y por eso no son solamente, yo digo, en general datos escolares, ¿no? La 25 de mayo o el 9 de julio son fechas que te marcan como comunidad en algún punto, ¿no? La tercera pregunta me la preguntan de un secundario, el secundario 21, Ciudad de Vita, dice el profesor Dimeglio, gracias. ¿Podría usted señalar qué significa la expresión la máscara de Fernando? Bueno, me pongo un profesor. Ustedes saben, la Revolución de Mayo empieza ante un grave problema que es la prisión de Fernando VII en 1808, que era el rey de España, en manos de los franceses. Y en 1810, cuando los franceses conquistan todo el territorio que resistía en nombre de Fernando VII contra ellos, es cuando en distintos lugares de América se forman juntas de gobierno que proponen un autogobierno. Es decir, un gobierno autónomo, pero que no implicaba necesariamente romper con el rey, sí con España. Esto es lo que a veces uno se confunde. Es decir, la Revolución de Mayo no es una revolución independentista, no busca crear un país nuevo o hacer un país nuevo. Lo que busca es autonomía, lo que hoy llamaríamos una monarquía federal, que haya distintos lugares que se gobiernan a sí mismos, pero tienen el mismo rey. Un poco como fue después el Imperio Británico, la Commonwealth, ¿no? Australia o Canadá tenían a la reina de Inglaterra, pero se gobernaban a sí mismos. Entonces, a eso, retrospectivamente, se lo llamó la máscara de Fernando VII. ¿Por qué? Porque, retrospectivamente, los historiadores dijeron que lo que estaban haciendo los revolucionarios de 1810 no era un movimiento autonomista, sino un movimiento independentista. Y por eso mentían, decían que lo hacían en nombre de Fernando VII, pero sus verdaderas intenciones eran otras, eran ser independientes. ¿Se entiende? Es decir, toman el resultado del partido como algo dado y entonces no le creen a los protagonistas. Lo que hacen es decir, lo que de verdad querían era la independencia y lo ocultaban bajo la máscara de Fernando VII. Hoy sabemos que eso no es así, que muchos al principio pensaban realmente en un movimiento autonomista y otros querían una independencia. Por eso hay una fecha en 1810 y otra que es en 1816 y son dos fechas distintas. Es decir, esos seis años no pasaron en vano, tienen que ir con disputas que hacer y lo que salió en un independentista. Pero eso no estaba dado ya en 1810. Es algo que se fue construyendo a lo largo de esos años de guerra y de revolución. Me salió una de docente que me siguen, ¿no? Pero supongo que sí. La cuarta pregunta que es por Facebook, dice, es de María Cristina Rossetti y pregunta, ¿cuál era el papel de las mujeres y los niños? Si hablamos de la política, era muy poca, porque las mujeres no tenían derechos políticos y los niños no participaban. Pero por supuesto eran parte fundamental de la sociedad, como en cualquier sociedad. Y aunque tenían un lugar claramente subordinado a los hombres, mucho más subordinado que lo que fue después. Es decir, una mujer se consideraba justamente como un niño, alguien que no tenía responsabilidad y alguien que tenía que depender de su padre, después de su marido, si se casaba. Y solo las mujeres solteras o viudas tenían un poco más de autonomía. Entonces, era una sociedad fuertemente patriarcal, donde el lugar del hombre era sumamente más privilegiado que el de la mujer. Y por eso en los asuntos políticos uno no ve a mujeres actuando, aunque a veces algunas lo hacían. Pero, por ejemplo, ninguno de los dirigentes, voy a ponerle comillas, los próceres de mayo, es mujer. Y eso tiene que ver con el lugar que ellas ocupaban en esa sociedad. Luego, voy a dar 5, Néstor Pineda. A propósito de este tema. Uy, se me fue. Déjenme que yo llego. A propósito de este tema. Nosotros estamos trabajando con los chicos, un colega docente, sobre la temática de los derechos humanos en la etapa colonial y en la actualidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, haciendo la aclaración de que el concepto mismo de derechos humanos no existía en esa etapa, me parece que uno puede rastrear, digamos, cuál era la concepción de lo que hoy llamaríamos derechos humanos en una época, en la cual claramente era distinta a la actual. Digamos, eso llevaría un largo tiempo de exposición. Pero, por dar un solo caso, hasta la Revolución de Mayo, en realidad hasta la Asamblea del año 13, ahora es el Bicentenario, la tortura era algo permitido. Es decir, uno podía, aunque era algo que no se hacía tan habitualmente, se podía torturar a un preso en caso de que se juzgara necesario. Desde nuestra sensibilidad actual, eso es absolutamente impensable. Es una violación a los derechos humanos y no lo era para alguien en el periodo colonial. Entonces, es decir, poder ver esas diferencias, es decir, cómo el pasado es diametralmente opuesto al presente, pero no es malo interpelarlos desde ese presente, preguntarnos esas cosas, pero me parece que siempre teniendo en cuenta que ese paso del tiempo no es azaroso, que claramente las concepciones sobre la vida son totalmente distintas. Después viene una pregunta que no es del tema, dice, es Mary Noir, dice, con la versión de la historia montonera, ¿cuándo van a hablar de las víctimas armadas que echó contra el gobierno constitucional? Bueno, yo no sé exactamente a qué se refiere con la versión de la historia montonera, en todo caso yo no me considero parte de una historia montonera. Y yo encuentro hechos programas sobre ese tema, digamos, sobre el tema de la guerrilla, de las organizaciones revolucionarias presas a la dictadura. Hay un ciclo que se llama Historia de un país, que hicimos en 2007, donde hay programas sobre eso, y después el canal, no yo, pero lo he visitado varias veces, entonces es un tema que es súper importante discutirlo, ¿no? Y me parece que justamente una de las cosas interesantes de este periodo es que se puede volver a discutir políticamente esa época, algo que era muy difícil después de la dictadura, cuando, bueno, obviamente el tema de la masacre realizada daba lugar a que solamente pudiéramos trabajar sobre ese tema clave de derechos humanos. Hoy podemos también repolitizar, es decir, volver a discutir políticamente esa época, digamos, lo que a mi juicio son errores, digamos, de la guerrilla, pero, digamos, es un tema que para mí se discute perfectamente, digamos, y en todo caso, si me nuclean a mí en una suerte de historia montonera, no me reconozco en lo más mínimo ahí, ¿sí? Igual discutiría si es una historia montonera, ¿no? Suena chicana, pero en todo caso me parece que no la veo, no sé qué sería ella. Bien, luego hay algo de María Elena Gamaleri, que dice, ¿por qué en el relato que se construyó sobre la Revolución de Mayo se tomó al pueblo como un actor principal? ¿Lo era? Y en este caso, ¿quién era el pueblo? Bueno, estos temas me encantan. Haciéndolo muy brevemente. La Revolución de Mayo es el nombre del pueblo. Ahora, ¿qué es el pueblo? Bueno, hay dos concepciones del pueblo. Es complejo, pero tiene que ver con el castellano, se usa la palabra pueblo para distintas cosas, lo que llamamos una palabra polisémica, tiene muchos sentidos. Es decir, cuando se hace la Revolución, lo que se dice es la soberanía, ya que no hay rey, el rey está preso, no queda nadie que lo represente, entonces la soberanía vuelve a cada uno de los pueblos. Es decir, cada ciudad, pueblo como ciudad, ¿no? Tiene el derecho a gobernarse a sí misma hasta que vuelva el rey. Eso es lo que hace Buenos Aires en 1810, lo que hace Caracas en 1810, lo que hace Santiago de Chile en 1810, Bogotá en 1810 y otros más también. Ahora, además, el pueblo, una ciudad, ¿quién es? Y es algo que se está discutiendo en la época. Para la gente de más dinero, digamos, la elite económica, los grupos más altos, el pueblo era solamente lo que ellos llamaban la gente decente. Si ustedes se fijan la invitación que se hizo al Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, la invitación dice a la parte más sana y principal del vecindario. O sea, más sana, ¿no? Es decir, hay una idea de hay gente que está por encima y solo se invita a menos del 1% de la población de la ciudad de Buenos Aires, que tenía para esa época unos 45.000 habitantes. Ahora, ¿qué pasa con el resto? ¿Es pueblo? Lo que en la época la elite llamaba la plebe. ¿Era pueblo? Bueno, es algo que se empieza a discutir. Y una de las cosas que va a traer la revolución es el hecho de que la gente que en el periodo colonial no era considerada parte de esa parte sana, pase también a considerarse a sí misma pueblo y que tiene derechos de pueblo. Es decir, que el poder también reside teóricamente en ello. Y eso es uno de los grandes cambios que trae la revolución. El hecho de que el pueblo, como concepto, se amplíe para empezar a denominar a todos los hombres. Las mujeres no, porque no van a tener derechos políticos. Después me preguntaba, ¿cuál es la opinión respecto a la revolución? No se produjo el 1 de enero de 189 cuando parecían dadas las condiciones políticas y sociales. Porque recordarán, el 1 de enero de 189 hay un movimiento del cabildo contra el virrey de ese entonces, que era Liniers. Es verdad que la gran crisis del Imperio Español empezó en 188 cuando Fernando VII cae preso de Napoleón Bonaparte. O sea que es cierto que podrían haberse dado movimientos como el que se dio en 1810 en ese momento. Lo que pasa es que el objetivo de los que hicieron ese intento de revolución en 1809 no era un gobierno autónomo de España como se intentó en 1810, el 25 de mayo, sino que lo que querían era sacar al virrey. De hecho, el grupo que va a hacer ese movimiento de 189 estaba encabezado por Martín de Alzaga, un muy poderoso comerciante español, que al año siguiente va a estar en contra de la revolución y de hecho, dos años después, en 1812, organiza una conspiración que se llama la conspiración de Alzaga, por la cual lo fusilan y lo cuelgan y se va a convertir en el sinónimo de la contrarrevolución. Es decir que los objetivos de los de enero de 189 no eran un gobierno autónomo, eran sacarse de encima de Liniers. Por eso es que no, además de que perdieron, las intenciones no eran las mismas. Josefina Villegas Lamas pregunta ¿Cuáles fueron los cambios sustanciales que introdujo la revolución? Esto va para horas, voy a decir mínimamente. Obviamente es un antes y un después de la revolución. Es una ruptura. Siempre y cuando entendamos que la revolución de mayo no es solamente la revolución de mayo. Es decir, a veces tiene la imagen escolar, a mí me pasa mucho, del 25 de mayo como el triunfo de la revolución. Pero al igual que pasa con otras revoluciones, la toma de la Bastilla en la revolución francesa o la toma del Palacio de Invierno en la revolución rusa, el episodio ese simbólico, en nuestro caso, la gente frente al Cabildo, es simplemente el comienzo de una revolución. El 25 de mayo no termina nada, empieza. Y la revolución dura muchos años. ¿Cuántos? Se discute. Por lo menos 10 años, diría yo. Y si uno mira, se para en 1810 y se para 10 años después, es cuando puede ver los cambios. Mínimamente, bueno, obviamente un cambio es la independencia, un cambio es dejar de ser una monarquía para ser una república, que implica un cambio fundamental, que es dejar de pensar que uno es súbdito de un rey para ser ciudadano, que implica el cambio en las reglas de por qué mando y por qué obedezco. Es algo sustancialmente distinto. Hay un cambio económico muy fuerte, porque al romperse el sistema monopólico colonial empieza el libre cambio y la vinculación con otros países, en particular con Inglaterra. Hay un cambio productivo porque en toda la región pampeana los grupos que antes se dedicaban al comercio como principal actividad económica van a pasar a ser terratenientes. Es decir, nace una clase terrateniente que se dedica sobre todo a la ganadería, en particular en Buenos Aires, Entre Ríos. Es decir, hay una serie de cambios fuertes y también la desaparición de la desigualdad jurídica. Es decir, en el periodo colonial todas las personas eran jurídicamente desiguales, de acuerdo al color de piel, de acuerdo al estamento al que perteneciera. Después de la Revolución, esa desigualdad desaparece. No desaparece la desigualdad real, la desigualdad social, ni racial de hecho, pero sí de derecho. Es decir, se construye una sociedad que ya no se fundamenta en la diferencia, sino que se fundamenta en una ficción de igualdad. Y eso es un cambio sustancial para la época y de ahí salimos. Es decir, de ahí surge lo que hoy es Argentina. Sigo con la Revolución de Mayo. Lucila Barrios pregunta ¿Cuál fue la postura de Mariano Moreno y cuáles fueron los intereses de Saavedra? Bueno, ahí, si estabas viéndolo recién, digamos, se da un poco lo que dije que hay dos miradas distintas en la Revolución, los que son autonomistas y los que son independentistas. En primer momento la Junta es autonomista. Aclaro otra vez lo que quiere decir. Romper con España, pero no con el rey de España. Que no es lo mismo. Seguir siendo parte de la monarquía española, pero gobernándose a sí mismo. Esa es la postura de Saavedra. La postura de Moreno es más radical. Es decir, quiere más cambios. ¿Por qué? ¿Qué propone Moreno? Dice, bueno, nosotros amamos a nuestro rey preso, Fernando. Pero, si nos ponemos a pensar un poco, España conquistó a América a la fuerza. No hubo un consentimiento de los americanos para ser mandados por los españoles. Y eso no da derecho. Con lo cual, en realidad, el rey de España, cualquier rey de España, es ilegítimo. Esa es el germen de la idea independentista. Es decir, si el rey de España no tiene ningún derecho sobre América, entonces los americanos pueden gobernarse a sí mismos. Entonces, en un punto, más allá de las luchas por el poder concreto del momento, hay dos ideas distintas. En esta pelea entre el secretario de la Junta, María Moreno, y el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, que termina imponiéndose. Muy rápido, me disculparán, pero para poder contestar todo. Después viene una pregunta por Facebook, también, de Tiki Romeo, que dice, ¿Cómo era la vida de los niños en esa época? ¿Jugaban a qué? Gracias. La vida de los niños. Bueno, jugaban, por supuesto. Es decir, siempre el juego, la actividad lúdica es fundamental en los niños siempre. A veces es difícil saber bien cómo, cuáles son los juegos exactamente. Hay documentos, hay dibujos, a veces jugaban al aro, jugaban a carreras. Lo que es interesante con la Revolución es cómo también se empiezan a politizar los juegos. Hay unas memorias interesantes de un... alguien que después fue un militar, no muy conocido, se llamaba Mariano Perredón, que cuenta que lo que hacían los chicos en la época de la Revolución era ir a cantarle canciones a los patriotas distinguidos. Entonces, por ejemplo, había la canción de... Habían ido, por ejemplo, a ver a Chiclana, que era un personaje que fue miembro del Triunvirate, que tuvo algunas batallas, pero no un militar muy destacado. Y le cantan a Chiclano canciones diciéndole la espada de Chiclana corta más que nada, una cosa así como... Y a cambio, Chiclana regala chocolate. Y esto es algo que es interesante, que es que... lo que pasa en la Revolución, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, pero en muchos otros lugares, en todo el litoral, en Salta, Jujuy, en Cuyo, en Córdoba, es que se politiza la vida cotidiana, la política empieza a permear todo, algo que no pasaba en el periodo colonial. Entonces, esto, los chicos pueden jugar a cosas que tienen que ver con la Revolución y recibir un premio como un chocolate o incluir en sus juegos discusiones sobre la Revolución. Esto aparece en algunas memorias de gente que eran chicos en esa época y lo contaron después, pero también la preocupación de la cabildo, de las autoridades, que decían no dejen que los chicos entren a cantar canciones patrióticas a las pulperías con la gente que está tomando, porque es una época en la cual la política está en todos lados. Una cosa fascinante de esa época es eso, que es una época en la que se discute todo el tiempo e incluso entre la gente que, por ejemplo, no sabía leer, porque una cosa, una marca del periodo es que casi toda la población, la gran mayoría de la población es analfabeta, es decir, hasta que aparezca el sistema de educación masivo que es fin del siglo XIX, el grueso de la población no sabe leer. Entonces, ¿cómo se enteran las noticias? Por rumores, pero también porque se lee la prensa en voz alta. O sea, alguien que sí sabe leer va a una pulpería, va al atrio de una iglesia o al mercado y lee para los demás. Por eso se escribía mucho en verso también, para darle belleza a la oralidad. Y es interesante eso, porque entonces un diario por ahí tenía muy poco tirada, pero podía correr muchísimo más de los lectores potenciales que tenía. Y eso en los chicos también está muy marcado. Es una época en la cual si hay algo que la marca a fuego es la política. O sea, la politización absoluta de todos los sectores sociales y de todas las edades. Bueno, luego me preguntan, también por Facebook, Graciela Beatriz Amado, ¿qué sucedió el 22 de mayo de 1810? Bueno, el 22 de mayo es una fecha es una fecha clave como sabemos porque es el día del cabildo abierto. ¿Qué es un cabildo abierto? Si alguno de ustedes estuvo alguna vez en una asamblea, en una fábrica, en una universidad, en un ámbito laboral, se hace democracia directa en general, los que están presentes tienen un voto, levantan la mano, eso es un cabildo abierto. Es decir, contrario a lo que después sería el sistema representativo en el cual uno vota a alguien a quien es un representante. Un representante es parte de todas las decisiones. Esa es una democracia actual. El cabildo abierto, el que está, tiene un voto. Por supuesto, hay que poder entrar primero al cabildo y eso es, el 22 de mayo se hace solo con invitación. Y además, los grupos partidarios de un cambio hostigan a algunos de los que quieren llegar para evitar que tengan votos el virrey. Porque, ¿qué es lo que se decide ahí? Se pide que, dado que en España no hay ninguna autoridad en pie que quede para representar al rey, el rey cese en sus funciones y se cree una junta de gobierno local. Pero la posición no está ganada de antemano. Hay justamente tendencias distintas y a lo largo de la discusión de ese día finalmente se impone la mirada revolucionaria que es el cambio con respecto a romper con la metrópoli y nombrar una autoridad propia por primera vez en la historia. Es decir, nombrar una autoridad que ya no viene decidida desde arriba sino desde lo que se dice el pueblo de Buenos Aires. Por eso, el 22 de mayo es una fecha fundamental. Si no es la fecha que tomamos finalmente como nuestra fecha patria máxima, tiene que ver con que justamente al día siguiente hay una reacción del virrey y sus colaboradores para tratar de evitar este resultado nombrando una junta en la cual el presidente es el propio virrey. Es una jugada y que lo que levanta es una gran indignación general y por eso mismo se hace un petitorio que exige incluso amenaza con que se tome la decisión de una junta sin la intervención del virrey. Los que están en Buenos Aires si les interesa por ejemplo en el Museo Histórico Nacional hasta hace poco creo que todavía está expuesto el petitorio con las firmas de la gente que es muy interesante porque se le hicieron pruebas de agua y se ve que son plumas distintas las que firmaron con lo cual es un petitorio que circuló pero el problema es que además mucha gente no sabía firmar si ustedes se fijan en ese petitorio es buenísimo las firmas de French y Beruti que eran como si me permiten la expresión como antecedente lo que hoy diríamos punteros gente que movilizaba ellos firman Domingo French por mí y 600 más si atrás tenía 600 personas 500, 100 no sabemos porque en la política saben que los números se inflan pero en todo caso claramente alguien tenían y eso es interesante que no solamente los firmantes son los que estaban ahí pidiendo eso sino que tenían cierto apoyo más allá que es lo que les permite también ganar cierto apoyo popular y también fundamentalmente el apoyo del regimiento miliciano de Patricios que es la fuerza más importante de la ciudad y la que permite que los revolucionarios triunfen en ese 25 de mayo y nazca un gobierno por primera vez es un gobierno autónomo que no independiente vuelvo a repetir sino autónomo bueno Ignoti pregunta por Twitter Gabriel ¿cuánto afecta a la investigación histórica la frase no hay hechos solo interpretaciones? otra que me llevaría a ver hay hechos lo que varían siempre son las interpretaciones sobre los hechos pero los hechos son hechos si uno cree que solamente hay interpretaciones quiere decir que no puede haber ningún tipo de verdad simplemente y aunque a la historia le cuesta mucho llegar a la verdad porque todo es lógico pero la historia que normalmente en todo caso hay hechos que ocurrieron la revolución de mayo ocurrió hubo gente que sacó al virrey y puso otro gobierno sobre por qué pasó eso y sobre las consecuencias a eso se puede opinar en cosas distintas pero eso ocurrió o sea que hay hechos yo eso lo defiendo fuertemente ahora es cierto que después la historia se puede interpretar de maneras muy distintas doy un ejemplo claro uno mira un diario con respecto ahora a la cuestión de la reforma judicial un diario dice avanza el proyecto para democratizar la justicia y el otro dice avanza el proyecto para controlar la justicia el hecho es el mismo existe y las interpretaciones son diametralmente opuestas eso en la historia pasa mucho la historia ha sido un terreno de disputa de acuerdo a la orientación política del presente y de acuerdo a que las preguntas también van cambiando hay un historiador que para mí de las mejores historiadores que existieron que se llamaba Christopher Hill un inglés que siempre decía bueno cada generación va a volver a escribir su historia la historia porque el pasado no cambia pero el presente sí y obviamente las preguntas que le haces hoy a mayo no son las mismas que le daría hace 30 años y así y eso es decir que la interpretación puede cambiar por orientación política pero también por época o por las dos cosas con lo cual yo creo que hay hechos hay interpretaciones y es inevitable que haya interpretaciones y por eso no podemos decir esto es verdad absolutamente verdadero pero sí podemos decir que las cosas ocurrieron y no se puede relativizar todo al extremo de negar que algo pasó si no no diría bueno no sé el nazismo no mató tantas millones de personas la dictadura no mató tantas miles de personas no eso pasó es indiscutible hay pruebas por todos lados las interpretaciones sobre eso pueden variar y está bien que lo hagan luego también por twitter carlos riva pregunta ¿por qué las provincias del interior volvemos a mayo continuaron sin independencia continuaron mucho más tiempo colonizadas estados por buenos aires o sea si buenos aires colonizó las provincias entiendo colonizó las provincias después yo creo que esto no es tan así es decir a ver una cosa que fue importante para la historia argentina fue el hecho de que buenos aires empezara la revolución en realidad la revolución empezó en 1809 los primeros movimientos juntistas en lo que ahora es bolivia que era parte del virgeneto del río de la plata pero fueron abogados en sangre por el virrey de buenos aires y el virrey del perú pero en 1810 la revolución empieza en buenos aires eso le va a dar a buenos aires mucho predicamento sobre el resto no solo porque era la capital antes sino por haber empezado la revolución comparen con colombia por ejemplo un lugar similar donde pasa un proceso parecido la capital bogotá no empieza el movimiento revolucionario se empieza a formar juntas en otras provincias y eso le hace que se atomice mucho más la revolución en cambio en buenos aires como perdón en el río de la plata como buenos aires empieza la revolución eso le permite al principio controlarla pero le va mal en esa tarea de hecho porque si ustedes se fijan en 1810 1811 1812 buenos aires manda a los gobernadores se reemplaza al rey en el sentido de elegir a los gobernadores de los distintos lugares del virrenato eso dura un tiempo pero después ese poder portero se empieza a desgajar claramente en el litoral aparece un proyecto revolucionario alternativo que es el que dirige Artigas que incluye la banda oriental Santa Fe corrientes entre ríos las misiones es decir eso se va de buenos aires y hacia el interior es decir también una resistencia fuerte a la imposición porteña y aunque Güemes por ejemplo en Salta era un aliado fuerte de buenos aires también tenía su sede de los porteños necesariamente de los porteños con lo cual no es no diría que Buenos Aires se impuso claramente lo que si ocurre a partir de 1810 es que la guerra de independencia arruina económicamente a lo que hoy es nuestro país y Buenos Aires va a conseguir una gran oportunidad al no tener digamos combates en su territorio durante esos años la época de 1810 para crecer económicamente a través de la ganadería y va a empezar una brecha económica entre Buenos Aires y el resto que es muy grande y que es clave para la historia de este país la famosa aduana porteña si ustedes se fijan durante el siglo XIX el presupuesto que manejaba la provincia de Buenos Aires era mucho mayor que el de todas las más provincias juntas entonces no hay equivalencia lo cual no quiere decir que Buenos Aires haya después impuesto sin más sus condiciones al resto de hecho el Estado Nacional cuando termina de formarse es una alianza entre las oligarquías provinciales y la oligarquía porteña y de hecho hay una parte de las oligarquías de la oligarquía porteña que se opone a la Unión Nacional y en 1880 el Estado Nacional la ataca a la ciudad la vence y ¿qué hace? descabeza a la provincia de Buenos Aires le saca su capital la convierte en capital federal un distrito separado y debilita a la provincia más fuerte ¿sí? entonces es un acuerdo oligárquico no es un acuerdo porteño o sea ese acuerdo oligárquico es el que triunfa piensen que los presidentes de la organización nacional son el Tucumano Avellaneda el Tucumano Roca y el cordobés Juárez Selma ¿no? es decir hay un acuerdo ahí que le imponen también a Buenos Aires no es que Buenos Aires logró por más que siguió siendo la provincia más rica lejos logró imponer todas sus condiciones como intentó por ejemplo Mitre unos años antes ¿sí? me fui de tema pero lo digo porque me parece algo importante todavía de tiempo ¿no? lo que le digo también bueno ¿es o no adecuado usar el término revolución? nos pregunta Nico Alokati por Twitter a ver tema importante yo creo que también se discute mucho esto ¿no? si hablamos de la revolución de mayo yo creo que si nos focalizamos en lo que pasó en la famosa semana de mayo yo no sé si eso es una revolución es decir es más bien un cambio de gobierno ¿no? es bastante incruento no cuesta mucho sin embargo como dije un poco antes las revoluciones son largas claramente lo que ocurrió acá fue una revolución si uno toma un periodo más largo diría por lo menos 10 años y ahí indudablemente me parece que es adecuado porque si uno mira como dije ya hace un ratito si uno mira 1810 este territorio y mira 1820 tiene dos realidades distintas y eso cambió por un cambio brusco que es una revolución es decir en ese sentido fue una revolución fuerte y además para todos los protagonistas fue una revolución lo llamaban los que estaban a favor nuestra gloriosa revolución y los que estaban en contra hablaban mal de los revolucionarios es decir que fue una revolución y yo creo que es un término que es sumamente adecuado para explicar ese momento insisto no tanto la semana de mayo como lo que pasa a partir de entonces Pablo Schneider conozco conozco a Pablo Schneider salud pregunta ¿por qué en las escuelas se estudia esta fecha a partir de una cronología? ¿es importante entender qué pasó cada día? supongo que se refiere al tema de la semana de mayo yo también cuando estudiaba en la escuela se veía el 18 de mayo pasó tal cosa el 19 de mayo pasó tal cosa a ver yo creo que no sé si es la mejor manera de estudiarlo en mi época en mi época parezco un un anciano sigue siendo nuestra época siempre digo pero cuando yo iba a la escuela en mi época escolar recuerdo que me parecía aburridísimo el encarar la fecha a través de los días a ver a mí me parece que esto es una opinión me parece que en historia la narración sirve es decir contar el cuentito sirve es decir contar el análisis en el cual la historia tiene mucho de en las antiguas tribus el que cuenta la historia del grupo es una narración tiene mucho de eso de la memoria colectiva que se va reproduciendo y en ese sentido me parece que contar tipo cuento contar si tal día pasó tal cosa puede servir el problema es cuando eso se hace muy aburrido y a veces las explicaciones escolares recuerdo de la revolución de mayo de la semana de mayo eran muy largas muy pesadas y sin entender exactamente qué es lo que está en juego ahora sí me parece importante que haya cierta cronología en la historia entender el tema del tiempo fundamental el tema de que algo viene después que otra cosa y lo que me parece más apasionante a mí y más interesante sobre ese periodo es tratar de ponerse en la cabeza de la gente y algo que siempre digo que es entender que ellos no sabían cómo iba a terminar lo que estaban haciendo y nosotros sí como en un partido de fútbol y saber o no saber cómo terminó si uno no sabe cómo va a terminar las cosas las decisiones que va tomando todo tiene más riesgo es decir los que hicieron lo de mayo es como tirarse al vacío no tienen la menor idea de cómo iba a terminar el asunto y eso es interesante rescatarlo ponerse en la cabeza de los protagonistas ellos saltan al vacío y qué pasa y bueno se va definiendo no hay nada preplaneado mayo es algo inesperado algunos grupos querían estaban pensando pero no había un gran movimiento pro autonomía o pro independencia es algo que viene de golpe y en ese sentido meterse en ese sentido la cronología meterse en esos días entender la tensión que tiene una revolución me parece alucinante ahora hacerlo como era clásicamente en un relato aburrido de lo que pasó cada momento no me parece que sume a esta altura bueno pregunta Adrián Verdiñas ¿cómo se pensaba años atrás el estudio histórico de la revolución de mayo y cómo se encara hoy? bueno a ver sobre la revolución de mayo como dije antes también cada generación dijo algo y hay distintas corrientes que la vieron de maneras diferentes pasa algo con mayo que no pasa con otros momentos de la historia que es que no es un momento que se ha impugnado si uno se para unos años después a partir de 1820 vos tenés divisiones entre unitarios y federales tenés la figura de Rosa de Fuega Rivadavia de Fuega de Mitre etcétera que en general despertaron a lo largo de la historia pasiones muy grandes y opiniones muy muy diversas o retomando lo que dijimos antes interpretaciones muy diferentes sobre eso para algunos Rosas era el gran héroe para otros el gran traidor tirano etcétera eso no pasa con la revolución de mayo en general fue reconocida por cualquier argentino de derecha de izquierda de cualquier movimiento político como algo positivo es decir como es nuestro mito de origen es pura positividad es decir es algo que todo el mundo valora de una manera u otra yo no he leído algún grupo muy hispanista conservador podría decir bueno mejor estar con España pero en general Argentina no construyó su identidad ningún grupo con alguna ignoranza del modelo colonial español más bien siempre se festejó la revolución la revolución se empezó a festejar al año del 25 de mayo ya el 25 de mayo de 1811 se hizo una fiesta y a partir de ese momento eso marcó que era el gran momento a celebrar y a partir de ese entonces fue así y no solo en Buenos Aires donde había ocurrido sino en todo el territorio que es revolucionario entonces y desde ahí ya en 1811 el de Anfunes que era uno de los revolucionarios empieza a escribir una historia de estos territorios la primera historia que hay donde también quiere explicar la revolución de mayo y a partir de entonces hay un montón de tendencias un montón de relatos muy fuertes sobre ese periodo pero insisto si bien algunos pueden hay discusiones discusiones sobre Mariano Moreno o Corrientes Avedra discusiones sobre algunos gobiernos que vinieron después que generaron más o menos en cono en general las figuras elegidas para pensar esta época han sido en general muy celebradas San Martín Belgrano Moreno Avedra en general todos entran a un lado positivo con lo cual no ha habido un cambio brusco con respecto a las miradas de mayo como insisto puede pasar con otros periodos de la historia argentina creo que el gran quiebre quizá de la actualidad aunque todavía conviven miradas diferentes sobre la revolución de mayo tiene que ver con pensarlo por un lado como algo americano y no solamente algo argentino y pensarlo como algo que no no como una revolución de independencia nacional es decir todas las tendencias digamos los distintos historiadores que hicieron historia en el siglo XX en general aún aquellos que se proclamaban totalmente en contra de Bartolomé Mitre como los revisionistas siguieron la línea de Mitre para pensar este problema que es que dijo Mitre que fue como un poco el que sintetizó la primera mirada fuerte de la historia argentina la historia liberal que es decir bueno acá hay argentinos que se independizan de España no se independizamos de España decimos a veces como si nosotros estuviéramos allá los que estuvieron en esa época eran nuestros antecedentes directos y ya había una conciencia nacional que está antes de la revolución creo que el gran cambio actual es saber que en realidad para 1810 nadie se piensa argentino o sea no existe el concepto o sea argentino era en esa época una idea más bien poética para definir a los que vivían al lado del río de la Plata ¿no? Argentum en plata en latín entonces se decía argentinos sobre todo los porteños argentinos orientales a los que hoy serían uruguayos pero en 1810 un salteño nunca se hubiera dicho argentino eso es algo que justamente va a comenzar a partir de la revolución y cuando se empieza a construir una identidad entre la identidad local y la identidad americana San Martín se consideraba americano ¿sí? es decir la mayor parte de esta gente pensaba en la libertad de América si ustedes piensan el nombre con el cual se independizó nuestro país el nombre oficial que toma en 1816 es provincias unidas en Sudamérica las provincias unidas en Sudamérica no se independizaron ¿no? después el nombre que el juez se dejó usar entonces en Sudamérica es un concepto amplio ¿no? es decir no hay una identidad que separara claramente a un digamos que diferenciara a un mendocino un salteño un porteño de un limeño ¿no? o de un montevideano es decir eso es algo que se va a construir a lo largo del siglo XIX esa idea de que la nación se construye que no es algo que existe desde siempre como se pensaba a partir de Mitre y desde antes también y que es la historia escolar ¿no? creo que es lo que más cambió aunque todavía esa mirada existe fuertemente creo que hoy sabemos que eso no es así entonces que no es que los que se independizaron o los que empezaron el camino que terminaría la independencia de un país nuevo en 1810 ya sabían perfectamente que eran argentinos que querían independizarse de España y sacarse el dominio colonial querían sacarse el dominio colonial pero no que ya tenían el plan preestablecido y no eran tenían una identidad nacional a priori yo creo que ese cambio que comenzó en la década de 80 sobre todo del siglo XX digo es el más por ahí una de las cosas que más cambió con respecto a a la mirada clásica hay muchos otros más que no me voy a meter ahora uno que a mí me interesa en particular creo que también comparado con la historia clásica de la revolución hoy tenemos una historia que contempla más a la sociedad en general y es menos elitista aunque eso vuelve el elitismo en la historia vuelve una y otra vez todavía hoy en día se vuelve a discutir si si Rosas o Rivadavia o Mitre o para la revolución de mayo como si la clave únicamente la tienen los grandes hombres y alguna que otra gran mujer es decir si uno estudia en teoría la mirada clásica si uno estudia lo que hizo Moreno lo que hizo Saber entiende la revolución de mayo y no o sea porque los líderes son solo una parte del asunto si uno quiere estudiar el peronismo y estudia Perón no va a entender nada va a entender solo una porción el peronismo mucho más que el líder el líder es fundamental sin duda pero no es todo no define todo y ahí hay una mirada errónea muy elitista que es creer que los grandes hombres y alguna gran mujer lideran y hacen que la historia vaya hacia adelante y eso es un error lo que hace es que uno no entienda lo que pasó entonces creo que una de las cosas que cambió hoy con respecto a la revolución de mayo es poder entender también cómo jugaron otros actores que también son decisivos en mi caso trabajé la historia popular de ese momento pero alguien me preguntó antes por la historia de las mujeres la historia de los niños etcétera eso no son solamente datos de color que se suman al gran relato de los grandes próceres no si uno no entiende la participación de otro de la gente común no entiende nada de lo que pasó en la época porque las causas como las revoluciones son causas colectivas y creo que esa dimensión colectiva recién ahora está apareciendo claramente en nuestros discursos sobre la revolución de mayo y no y no era algo que pasara antes donde el eje estaba puesto sobre todo en 5 o 6 tipos que aparte son siempre de la clase alta los dirigentes revolucionarios de esa época los generales etcétera son todos de un grupo muy chiquito lo que se llama la gente decente sea San Martín sea Belgrano sea Castelli y opinemos lo que opinemos de ellos no importa eso quiere decir que pertenece a un grupo muy pequeño que es fundamental pero no es el único que actúa y luego tengo una pregunta más que es de Malena Álvaro que dice ¿qué es ser patriótico hoy en día y cómo se ejerce el patriotismo? yo ahí creo que ese es un tema donde diría que depende mucho de cada uno parece que depende también qué es lo que cada uno considere patria o llame patria me parece que ahí sí las respuestas pueden ser múltiples para algunos la patria es la nación para otros simplemente el lugar en el cual vive que sería la concepción de la época de la que estoy hablando en 1810 había dos cosas a las que se le decía patria una era al lugar en que naciste o sea mi patria es Buenos Aires y mi patria es alta y esto se usó mucho tiempo en los documentos aparecía su patria es San Antonio Areco y por otro lado una idea de patria de la cual viene nuestra idea de patria que era una idea más general más abstracta que era el lugar que uno ama por ser la representación de la tierra la patria es la tierra padre ahí viene el nombre y digamos en el periodo colonial uno decía Dios la patria del rey era como las tres grandes ejes de la sociedad Dios nadie le discutió durante esa época la patria perdón el rey se convirtió en el enemigo y la patria en el gran principio identitario la gente se identificaba no decía viva la revolución decía viva la patria y desde entonces quedó como algo muy fuerte ahora posiblemente para todos los que estuvieron en esa época la patria eran cosas diferentes una cosa podía ser para los dirigentes otra cosa podía ser para otros grupos como decía hace un minuto por ejemplo para los que lucharon los gauchos que lucharon siguiendo a Güemes en Salta y en Jujuy el concepto de patria también veían la idea de redistribución de la riqueza de cierta justicia social del derecho a ser iguales que los de arriba quizá en otros lugares eso no fue tan así entonces y quizá aquellos que estaban más arriba socialmente no tenían la misma idea de patria que ellos es decir que la patria puede ser algo muy muy variado depende de quien quien lo diga depende de quien lo piense quien lo enuncie en todo caso tomo ese ejemplo ya que estábamos hablando de la historia porque creo que eso se puede trasladar a la realidad perfectamente en un punto para nosotros la patria es argentina es algo que está identificado en la nación pero en todo caso creo que es algo que sí lo dejaría muy para el mundo subjetivo para que cada uno pueda tomar ahí su decisión y patriotismo sería en ese caso el hacer algo a favor de esa patria de lo que cada uno sienta como como patria propia bueno si no me equivoco y no me comí ninguna pregunta y hablando de la velocidad apurada en la que suelo hablar creo que eso es todo así que el tiempo perfecto bueno un placer para mí estar acá y que hayan hecho las preguntas y espero ver uno va contestando un poco rápido porque digo obviamente son temas que dan para mucho pero pero bueno este siempre es un placer poder interactuar así así que les mando un abrazo y hasta la próxima tweet cam de encuentro que no sé quién viene pero venga gracias gracias gracias